El primer año final es para ejemplar de cuarta categoría, donde no era la partida, únicamente el número 5. Recordamos que todos los participantes tienen 200 metros para el nivel central de Sánchez. La dada ganó más a los segundos, pero el aumento de la dada tiene el avance. Continuamos en la cancha de aceleración por la escuela, avance la junta, 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 junta. Con la estructura, cuatro, cuatro, al siguiente camino. Tercero, lo hace, por los palos ahora, el uno de Nicosia, por el medio, lo hace Pocholo, más abierto, lo hace el truendo. Algo para los cinco, participantes van en el lado derecho, opuesto. Cada derecho, opuesto, toma delantera, el cuatro, alcho, carozo, el segundo, queda en sesión. Tercero, lo hace Pocholo, cuarto, por afuera, el truendo, quinto, Nicosia. Tercero, lo hace Pocholo, sin variante, cuatro, surgi, de ventaja. Chucaroso va a recorrer los últimos mil metros de carrera. Siempre se mantiene la junta, sensación. Tercero, se coloca ahora, por el estruendo, cuarto, el hipocio, Nicosia. Cuatro, con choro. Sin variantes, va a recorrer los últimos mil metros de carrera. Ahora, chucaroso, sobre sensación. Tercero, siempre con las paredes del truendo. Ya la proceda, va a recorrer los últimos mil metros de carrera. Siempre cuatro, va a recorrer los últimos mil metros de carrera. Segundo, su compañero número cuatro. Tercero, estruendo, cuarto, Nicosia, se va a dar a marcha Pocholo. Pisa del codo, que está la ventaja. Tres, cuatro, va a recorrer los últimos mil metros de carrera. Tercero, se coloca ahora, Nicosia. La puntera va a ingresar a la recta final de recorrer los últimos cuatrocientos mil metros de carrera. Siempre, en cuatro, va a recorrer el camino. Nicosia, vieja. Segundo, lo hace. Sexta, acción, tercero, por los palos. Nicosia, cuarto, lo hace. Ocho, Nicosia, vieja, hermano. Nicosia, 150 metros de carrera. Para Nicosia, con más, los últimos mil metros de carrera. Nicosia, el cuarto, va a recorrer los últimos mil metros de carrera. ¡Venga, melón, carajos! ¡Venga, melón, carajos!